Cámara Oficial del Evento, FBS San Juan, Puerto Montaña Cámara Oficial del Evento, FBS San Juan, Puerto Montaña Cámara Oficial del Evento, FBS San Juan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te guste, no te guste 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 No te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste No te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste, no te guste, no te guste No te guste, no te guste, no te guste Para mi libertad que se consagre Para ser muy escalecha fuerte Para mi libertad que se consagre Para ser muy escalecha fuerte Ay Esther, ay Esther No te dan hasta la que te puede ver Ay Esther, ay Esther No te dan hasta la que te puede ver Ay Esther, ay Esther No te dan hasta la que te puede ver Ahora déjame no seguirnos Quiero que te vea Para que haya algo solicitado Para el compo Marluis por allá No te dan hasta la que te puede ver Ok, yo te, rápidamente con este tema Algo solicitado por allá Esto que dice No te dan hasta la que te puede ver No te dan hasta la que te puede ver Ay Esther, ay Esther No te dan hasta la que te quite certainly Ay, ¿dónde montaño soy? Yo soy de accesa maris, yo soy de alántica Yo soy de accesa maris, yo soy de alántica Él no es lento, Yo soy de alántica Yo soy de alántica Geodíto ¡Suscríbete al canal! 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 y esto ya y y y no señoras yo les invito ese es pague gratis no es pague de 50 o de 100 pesos ese es tan gratis de aquí en Colombia de San Marcos no sé cómo hizo el señor en el regalo pero tan gratis tome a gusto tome a la leche vayan caminando su tiempo no vayas a amanecer con pinche cadena no vayas a amanecer con pinche fiesta porque hay algunos señores que no traen el poste ese es el que más subido solamente cuando se lo mete con llave se lo desata pero cuando se lo mete con así nomás y entre más se mueve entre más se fiesta por eso yo les voy a decir yo se lo invito como 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 me invitaron para aquí también yo también hablo de loco hablo de hoy presente y dice saludosita de la mañana para allá compadre estamos aburra aquí te vamos a él más sabio que nos acompaña por este lado vamos a bailar a bailar a la mano vamos a ser amigas a la casa no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.